Te voy a mamar el culo en la suite del Mario No soy millonario, ni gante ni sicario Me busco los fondos matando la liga en estadio Yo creo que me has oído sonando en la radio Búscate una puta, es más que se ando Por encima de mí, solamente papá dio Personas por encima de mí, solamente dos Mi baile que me mantuvo, mi maile que me parió Dímelo mami, que se te antoja Le digo cuatro bellaqueras y se sonroja Tengo el purple flower, búscate la hoja Dice que no tiene panty, quiere que la coja Y a lo mejor nadie lo que tengo me lo merezco Pero papá le dio la gana y apunto a Carlos Crespos Los chavos al banco los meto o me los meto Los gasto con una puta y se los meto Guardo un par de pesos, los demás los gasto Par de gordas nuevas, los demás en pasto Así de feo, así de gordo Le meto cabrón, otro es de sordo La jeva tuya quiere echarle un polvo Tengo más dinero, más problemas como decía Biggie Pal carajo todo ello, prendete otro Philly Mi pasada es negro, pero con eso brego No me esperes esta noche porque yo creo que no llego Estábamos jodidos, ahora podemos frontear Las cosas han cambiado, ya nada es igual Lo que no creía me lo puede mamar Esto es la voz, me decía que mi suerte iba a cambiar Estábamos jodidos, ahora podemos frontear Las cosas han cambiado, ya nada es igual Lo que no creía me lo puede mamar Esto es la voz, me decía que mi suerte iba a cambiar Cambiar, cambiar, cambiar Lo mío es cantar, lo tuyo es mamar Me voy a ser millonario y por el mundo viajar Por lo tanto a ti no te queda el frontear Si a tu gata yo le gusto, tú le puedes preguntar Son mami, vente que te llevo a las nubes Se frustran porque yo subo donde no sube Dile que es lo que quiere, ya lo tuve Y te compro un pelcume, te perfuma cuando fumes Ay, bendito lo rompí a toito Su sueño es que me quita, pero yo no me quito Destruyendo los solitos, a tu gata los panties le quito No me agito, pero si me agito Me desquito y los derrito Sonando en todos los distritos A las nenas le envío besitos So mami, vente que te llevo a las nubes Se frustran porque yo subo donde no sube Dile que es lo que quiere, ya lo tuve Y te compro un pelcume, te perfumas cuando fumes Estábamos jodidos, ahora podemos frontear Las cosas han cambiado, ya nada es igual Lo que no creía me lo puede mamar Esto es la voz, me decía que mi suerte iba a cambiar Directamente desde Miami, la ciudad del sol Kenai y el Nejo Five Star Studio Yo soy Kenai, la voz del milenio Edu, Nelly, el alma secreta Ah, se lo vi